... Aunque no esté organizada, aunque no haya partidos políticos, etc. Pero hay gente con opiniones y con criterios que ahora tienen la oportunidad de tuitear y meterle un tuit a un ministro o al presidente. O publicar algo en Facebook o tener una plataforma donde discuten y debaten. Y esa es la nueva Cuba. Esa confluencia de personas entrando en las redes como los dirigentes ahí al alcance de tu teclado, de poder escribirle por tu teléfono a ese dirigente y decirle lo que piensas. Creo que eso ha cambiado mucho la dinámica de lo que es la sociedad cubana.